¡Suscríbete al canal! 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 No ¿Está ahí? En el balcón Por detrás Ah, muerto en el balcón, eh Vale, vale, tenemos uno aquí detrás, eh, pegado ¿Lo escuchas? ¿Te vienes al refrán? Está aquí Creo que tenemos más gente, eh No tengo nada de curas ¿Tienes algo de curas? No tengo nada Quick, ¿algo de curas tienes? No, 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 perdón No tengo nada Vamos a saltar al del por 3 Es este Bueno, eh, le he matado a Rivan al balcón, yo ¿Lo te hace? Este tampoco lleva nada Eh, eh Aquí Analgésico y vendas Bueno, me sirve para curarme Eh, una por 4 y un por 3 Quick, muy te gusta el por 3 Lo hemos dejado reventado Empieza la por 4 Me falta bocacha y culata Culata ¿Perdona? A mí culata, a mí culata Vale Vale ¿De 5 cuántas tienes? 140 No, tengo 70 No, tengo 70 Suélteme 50 o así ¿Y dónde vamos? Pues... Nos tira de... Eh, otra por 4 ahí Ven, sígueme Me pega la por 4 Y vamos a letar un poco esto, tío A ver si encontramos curas, tío Sí, alguna cura o algo, tío ¿Un Chargo 2 full aquí? Tengo Ahora por 2 la voy a tirar, tío No parece que haya Nadie más, pero... Hay muchas balas, eh, aquí Voy Aquí tengo 30 más Pues me junto contigo ya Que aquí me puede salir cualquiera De... ¿Dónde? Ahí, en ese... Ah, vale Hostia, lo he sobrado ahora Vale Pues, tío ¿Qué? ¿Nos vamos? Sí, bueno Sí El problema es Vamos topelado de curas, eh Sí Pero bueno, tío Eh... ¿Dónde podríamos ir a lotear un mínimo? Vamos aquí, a la derecha A lotear amarillo Sí Pero bueno Este mapa en primera Yo creo que es necesario, eh Sí, que no Es que, tío Es muy esquinero Muy pasillero Muchos árboles Muchas rocas Está hecho para primera Sí, yo creo que está hecho para primera, eh ¿Un pago debajo? ¿Dos, tío? Sí, lo he visto Coño Eh, se ha metido en la larga esta, eh Cuando salga lo humillamos Vale, yo cubro esta puerta Son más de una, eh Vale Te he rematado Bueno Le he dado un par de tiros En dos, treinta Sigue habiendo una en la larga, eh Voy a flancar a la izquierda Voy a flancar a la izquierda Lo veo ¿Un knocket? Quédate a la larga, tío Le va a revivir Se ha metido dentro Le va a revivir Eh, delante de mí En esta casa Ah, lo veo Lo ha revivido, eh Justo ¿Aquí no? ¿Esta? No, no, no En la siguiente Me he rayado entonces, tío En esa pequeñita, eh Ah, coño Vale, me he rayado Entonces me he rayado Ah, en esta de aquí Ah, es verdad No, no, no ha revivido Pero lo he rematado Y el otro está ahí dentro, eh Uf, mana Se han metido aquí Necesito un kit, eh Ah, es verdad Lo he metido aquí, tío Me he rayado brutal Pensaba en una casa más grande, tío Vale, pero queda uno, eh Igualmente en la larga La han echado ahora mismo No, es la pela Quiloteando, tío Es lo importante, tío Puedo echar Tío, bocaché aquí Tío ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, sí ¿En ese? No, en esta no La siguiente Vamos juntos, vamos juntos, quick Voy contigo La zona, eh Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Que venga él Vale, vale Pero mira la espalda A lo mejor era uno de estos dos Y me ha salido por alguna ventana Y no lo he visto ¿El último lo has matado el tirón? ¿El último? Sí Pues ya está, ¿no? ¿Lo has matado el tirón el último? Pues ya está Vale, vale, vale Sí, sí, habrá saltado o habrá rodeado algo, tío No te rayes por eso Eso es seguro, tío Ok Ahí va ¿Cuántos, Chris, llevas tú? Yo cuatro Vale, yo llevo seis, eh Vamos, vamos, vamos bien Va a ser una buena partida esta Me quedan treinta Y esto va a ser puro frenes Sí, esto va a ser puto caos ahora Mira, gente delante nuestra Las rocas Lo veo ¿Knocked? No, me han knockado Estoy detrás del árbol Buenísimo, tío Joder Guau Puro frenes, sí, realmente me pillo por todo Sí, pero es que la puta es que aquí hay tiros Y la gente va como... O sea, lo que digo Es que no pueden ni revivir prácticamente O sea, o sea O sea, una faichea larga un poco Y te pillan por la espalda Voy a guardar Sí, eso es lo fornito total Lo aporte bueno es que estamos dentro de la zona Y que por aquí cierra y que por aquí cierra y la hemos limpiado ¿Sabes lo que digo, no? El espaldito la hemos limpiado en principio Vale, está fatal ahí igualmente, tío He apuntado... O sea, creo que se me ha salido la mirilla, tío Ese puto bug lo odio, eh, te lo juro Te cubro Ya sé Tengo el chaleco... Tengo el chaleco reventado al 60 ¿Ya está el otro? Yo al 100 No lo sé Aquí, no En la roca, a lo mejor No tengo ni idea, tío Aquí Sí, aquí He pillado las curas Si te han agésico, no puedo pillarlos todos, eh Yo voy 4-5-3, ya Voy a soltar la bala del 5, tío Voy a pillar 4, ¿vale? Los he pillado Quiero vendas Y piñas... Vale, ha sido muy bien, tío Vámonos, 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 vámonos Es que aquí a la mínima que te despistes un poco, tío Oh, shit, man, tío Voy contigo, quick Vamos a ir juntetes Porque aquí Volar por los aires es muy fácil ¿Qué, nos quedamos con la altura, o qué? Sí, ¿no? Sí Sí, sí, sí Yo creo que es la mejor opción En un mapa de este estilo, tener la altura Sí, sí, sí Yo ahora veo también bastante molón Mira un poco la espalda, ¿vale? Vale Estamos en squad, sí Acuérdate que a mí a veces se me olvida que estamos en squad Estamos en duo Estos hemos tenido suerte grande No eran tres, en total Ah, esos dos, vale, sí Te hacía los de las casas Tenemos que ver a gente, ¿eh? Tardo o temprano Sí Es muy importante en este mapa Vigilar la espaldiña, ¿eh, tío? Pero eso es la primera Porque sea primera persona mola tanto, tío ¿Vamos moviendo? Ya es ¿Qué hacemos? ¿Pillamos las casas que están dentro de la zona o nos centramos? ¿Estamos aquí o qué? Es que no sé Es que no sé qué es lo mejor ¿Qué es intentar centrarnos o pillar las casas que están a borde de la zona? Pillamos estas, ya toma por culo, tío Se están pegando por ahí, ¿eh? Sí Sí, vamos a pillar estas Sí, en el drop se están pegando Esto fuera Uf, gente cerca, ¿eh? Acaso mal Lo veo en la montaña, 185 Arriba la montaña Aún no lo veo Me pongo en toda una casa yo, ¿eh? Sí, sí, yo también ¿Cómo lo he noqueado? ¡Qué falso! El aim punch es brutal, ¿eh? Por eso, tío Cúrate de quick Aún no te vas a dar un árbol, ¿vale? ¿Cómo? Lo va a ir a curar, ¿eh? Vale Joder, tío Me tira el puto bug ese de mierda Joder Que me levanto y no me tira el puto analgésico Hostia, él se va bastanteadísimo en su vida, ¿eh? Sí, sí, a mí también me ha pasado, tío Eso me ha mantenido quick No lo veo, ¿dónde? Se va hacia la derecha Ahí está Vale, vale Tienen que venir, ¿eh? Si se van para la derecha, tienen que venir quick Si se van para la derecha, tienen que venir Sí, pero vendrán de alguna manera que no los veamos ¿Te corta un poco el Discord, eh? Que vendrán de alguna manera que no los veamos fácil Sí, 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 lo he escuchado Pero que se te ha cortado un poco Hombre, obviamente tontos no van a ser, pero... ¿Cómo no? Que sí, ¿eh? Oh, sí, no se sabe Ya no es un poco más fuerte Déjame tocarlo No los veo, quick card Está, me ha bajado un poco las en sí Vale Tienen que venir, ¿eh? Yo creo que se han ido para arriba otra vez Y han rodeado por izquierda o algo Es que no los veo No tengo ni idea dónde coño están ¿Te has quedado con algún nick? No Pues ni idea, tío No, ninguna, además Yo tampoco Nah, por aquí no están, ¿eh? Estamos cerca Vamos moviéndonos, ¿eh? Yes Cuidado que es la izquierda ¿Hay alguna casa adentro? Bueno, pocas Por aquí pocas Más buena que otra, ¿eh? Sí, pero bueno Nada exagerado, la verdad ¿Qué hacemos? Subimos un poquete ¿Nos quedamos por aquí? Subimos ya Hombre, yo creo que prefiero subir, ¿eh? ¿Y quedarme aquí abajo? Yo también, yo también, la verdad Es con por cuatro o lo gráfica, tío? No tenía que decirte, ¿eh? Yo voy con por cuatro Lo malo es que la culata Es como el ítem más importante, ¿eh? En el mundillo Sí Y no la tenemos Ni tú ni yo Eh, miramos a espalda, ¿no? Primero, quick Que nos venga por la espalda Miro un poco más derecha, yo ¿Nadie? Nadie, ¿qué? Es raro, ¿eh? Sí Nos quedan nueve, ¿eh? No, no veo a nadie, tío Te veo un pavo en medio de la nada, 150 Lo malo es que para disparar a la gente corriendo Nunca sabes si le estás dando o no, tío Ya, el buque este, bueno, ya lo arreglarán, tío No sé, tío Cuidado por esta colina, tengo el chaleco y el casco reventado, tío Me pongo al lado, ya, ya Eh, un pavo al lado, ya ¿Buena? ¿Ezquierda? ¿Más izquierda, quick? Sí, sí, en la casa Muertos Eh, llevo un traje killy, pero creo que podemos asudar, ¿eh? Sí, yo la verdad que no me apetece ponerme a lutear Sí, sudamos, sudamos, sudamos Ha sido insta, ¿eh? ¿Piqueamos aquí? Sí ¿Pasomamos el tercero? Espero que no sean las 4 de 4, lo que nos falte Habría que pillar el lateral, izquierda, derecha, ahí, mo Wow Son 4, son 4, güey No te me quites, mirilla de mierda No, joder, eran 4 contra nosotros Si es que había pillado el lado, quick, tío Ya, 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 pero que me... ¡Aaah! Me he encontrado los 4 de cara, ¿sabes? Que me estaba yendo yo izquierda para pillar el... ¡Qué putada que no he podido no quedar al segundo, tío! ¡Qué putada, joder!